Yunoel viajó tres horas para llegar a esta farmacia especializada en la delegación Tlalpan para comprar morfina. Viene del municipio de Chimalhuacán. Su padre tiene cáncer terminal. Para él es la morfina. Vengo hasta acá porque aquí solamente lo encuentro. Los dolores de cáncer son muy fuertes. Entonces son solo medicamentos especializados. Con eso solamente se controla el dolor. La morfina es un analgésico que se suministra a enfermos terminales. A pesar de tener un precio relativamente accesible, en el mundo cada año mueren más de 5 millones de personas con fuertes dolores de cáncer, porque el acceso a la morfina es restringido. Es muy difícil conseguirlo, inclusive en el Distrito Federal. Obviamente las personas que más sufren de provincia sufren más en conseguirlo. Aparte de sus dolores, les cuesta mucho trabajo. Tienen que dejar muchas horas para conseguirlo. A partir de este año se modifica el manejo y control de la morfina, según se desprende de la nueva norma oficial mexicana que se publicó. Las recetas ya van a poder solicitarse a través de la página de internet de la COFEPRIS, a partir de la cédula profesional de los médicos. Ya vamos a poder entregar por internet las claves para que se impriman las recetas. Actualmente, cuando un enfermo necesita morfina, tiene que buscar a un médico algólogo certificado ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Después, obtener la receta foliada y, por último, buscar una farmacia especializada con el libro de registro y el producto. Ahora será vía electrónica. Es una receta con código de barras, con la cantidad exacta que te tienen que vender, con los datos del familiar y del paciente que estén correctos, con dirección. La norma permite que cualquier doctor con registro ante la COFEPRIS pueda prescribir el fármaco. Además, se implementarán libros electrónicos, con lo que las farmacias no especializadas también podrán distribuirlo. Si se va a abrir más la distribución de estos medicamentos opioides y le van a tener más farmacias, pues va a ser más fácil, pero tiene que ser una forma combinada. La norma busca atender a un sector de la población que no puede acceder a terapias para paliar el dolor. Proyecto 40